Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Pokémon Escudo Entré un momento y vi un esto de pesca Me puse a pescar, capturé un Lanturn Y parece ser que Dottler estaba nada de evolucionar, así que ¡Adelante, evoluciona, pequeñín! ¡Hala! Orbitel ¿Curioso? ¿Este es tipo acero? Porque parece tipo acero ¿No? Bicho psíquico Y pillan Lanturn ¡Yay! A la caja del PC que te va Lanturn Vale, pues Ay, que me entra la tos Pues sí Ya Está Me estaba dando una vuelta por aquí Hizo un directo Exterminando potis Digo, abrazando potis Para que me saliera un Shiny Voy a conseguir un par de vallas Pero no me salió ningún Shiny Pero aún así estuvo divertido Posiblemente lo resuba después de este capítulo O quizá antes Porque tampoco había muchos spoilers Bueno, sí, algún que otro Pokémon me cambiaron Que podría ser spoiler Ya lo veré Veré a ver si lo pongo antes o después Fuera Estoy dejando que me ataquen los Pokémon Porque total Voy a conseguir vallas igual En la mayoría de las ocasiones Y estoy a ver si me Cae algún Pokémon nuevo De los árboles Que quién sabe A lo mejor No tiene por qué caer siempre la ardilla Madre mía Ahora Pues Hay demasiadas ardillas por este lugar No tiene el predador 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 Depredador Depredador natural Lo dije como en inglés Predator Mentira Cayeron tres vallas ¿Por qué me dices que cayó una? Vale ¡Hala! Uf Hay demasiadas vallas Creo que voy a parar Que nueve vallas Es nueve vallas Vaya, vaya ¿Dónde? Una tormenta de arena ¿Vendrá algún Pokémon que no tenga? ¡Un Dusko Noir! Ese seguro que está a muchísimo nivel Vale ¡Uy! ¡Anda! ¿Pero por qué hay Pokémon tan fuertes aquí de repente? ¿Es por la tormenta de arena? A ti ya te tengo Creo Me hace muchísimas gracias el Pokémon No puedo evitarlo Un Gengar Mira, me voy con la bici Estoy un poco a ver si me dejé alguna MT por ahí O algo Me han dicho que No me lo digáis, porfa Pero me han dicho que es difícil Evolucionar al Farfetch'd Pero quiero ver si No sé Yo creo que tiene algo que ver con el puerro ese Que hay en esa roca Porro grueso Estas cosas Yo creo que tienen que ver con eso No quiero saber cómo Porque quiero ver si lo consigo Sacar por mí misma Ostras Se ha cabreado Quiero ver si lo consigo sacar por mí misma Pero me han dicho que es súper, súper difícil Y tienes que hacer algo súper específico A lo mejor me debería fijar en En la forma que tiene el Farfetch'd Y todo eso Y sacar su lore Para, no sé Porque tiene Parece como una espada ching Entonces a lo mejor No sé Si le doy una espada No tengo ni idea Cómo hacer que evolucione Pero Pero eso No me lo digáis Please, please, please Vale Voy a curar a mis Pokémon Que se me murió mi poti Sin querer Y creo que voy a dejar El escarabajito ya Que ya evolucionó Ya es fuerte Y No Me gusta demasiado A ver ¿Cuál puedo pillar ahora? Este No ¿Dónde está? Me habían dado uno En la guardería Creo que no os lo conté, ¿verdad? Este de aquí Este chiquitajo Que es buenísimo Me lo dieron en la guardería Que entré Hablé con una señora Y me dio Me dio un Toxel Así que Voy a ponerlo en el equipo ¡Uh! Nivel 1 ¡Qué mono! Y a ver cómo le va Eh... Uf, los encargos Hace siglos que no voy A lo de los encargos Pero lo haré fuera de cámara Porque es un... Simplemente estar Poniendo las cosas y ya Y seleccionando Pokémon Y me aburre hasta a mí Así que No me puedo imaginar Lo que es verlo ¡Eh, tú! Quiero pegarme contigo Vamos a tener un combate Con este señor Ay, que me muero Y entramos en el castillo Lo bueno de estas señoras Es que sirven bien Para ganar experiencia Porque Dan... Dan lo suyo Además tienen... Este... Creo que estaba Nivel 30 y algo Sí ¡Ustras! 37 Se me había olvidado Hace tiempo que no juego No he podido jugar estos días Porque he estado... Eh... Que salgo por la mañana Y no llego hasta muy tarde Por la noche Así que me ha costado Pero ya está Estoy un poco preparando el viaje El viaje para ir a Japón y tal Que ya me queda cada vez menos Seguramente este vídeo salga Después de que esté en Japón No, no enamores al perro Así que seguramente Si estáis viendo esto Ahora mismo estoy en Japón Y por eso... Ah... Uy Y por eso estará cambiado El horario de los vídeos y tal Bueno, el horario no El... La... La serie Por así decirlo Hasta que vuelva de Japón Venga Bien No ha servido el enamoramiento Mi perrete Es frío Y despiadado No, 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 no Me han matado al poti Se nos ha muerto el poti Rabut Que tienes la moneda muleto No sé cuándo encontré La moneda muleto Pero sí se la puse a Rabut Para que consiga más money money Vamos a ver Refuerzo No te va a servir de mucho Porque le voy a hacer Pap Y hasta luego Jo Pap Y hasta luego Ahora sí Yay Madre mía El Toxel Madre mía Tranquilo Tranquilo Toxel Tranquilo Ya pasó Ya pasó Le di un ataque En plan ¡Ah! He ganado un combate Ay Dios Voy a mover un poco El micro Que lo tengo muy Hacia mí Y a lo mejor Se oye muy alto Ha sido gracioso ¡Ahhh! ¡Reventarlos! Mi madre Sí que Aguantan estos bichos Me encanta De verdad La cara del perrete ¿Cómo será Shiny? Ahora tengo curiosidad Tengo la voz un poco rara Y es porque Me acabo de levantar Es domingo Y se me olvidó Quitar el despertador Así que A lo mejor He dormido poco hoy Pero está bien No me encuentro mal De energías Así que Tarararán Vale Tú aquí está el 35 Ya Si evolucionan el 36 Está nadita De subir De evolucionar Toma 8.880 ¡Ostras! Evolucionó el 35 Mola A ver A ver A ver ¡Ala! Rillabum Es un gorila Con un tambor ¡Qué guay! El percusionista Con la técnica Más depurada Se convierte en líder ¡Qué guay! ¡Qué monada! Batería Salto Vale ¿Qué ataque es ese? ¡Onda! Mola Pues se lo cambio Por punza de rama Supongo ¡Qué guay! Ha sido un combate Exquisito Como un vaso De leche mumu De la mejor calidad A ver ¿Qué me da? ¿Crep luminalia? Vaya No sabía que tenían Eh Comida de Kalos Aquí Era Kalos ¿Verdad? Kalos Alola Galar Creo que sí Pero ya no me dan Cosas para mi Para mis cafecitos Que por cierto No he vuelto a capturar Ninguno No los he visto En el overworld A lo mejor solo salen Ocultos ¿Qué iba a hacer yo? Ah sí Voy a dejar Al monete En la caja Y voy a sacar A otro Para ir evolucionando Y completando La Pokédex Este pájaro Me hace mucha gracia El elefantito A lo mejor evoluciona Lo voy a sacar Y voy a curar A mis Pokés Y ahora sí Nos vamos Para adentro Del castillo Hola enfermera Joy Voy a tomar Un poquito De agua Que tengo ahí Como La flamilla No, no, no No me he equivocado Enfermera Joy Vale Quizá no debería Ya Estoy bien Quizá no debería Haberme puesto a grabar Justo al despertarme Pero es que tenía Unas ganas De pillar al Pokémon De verdad De ponerme a jugar Ah, espérate Que está en el gimnasio ¿Ya? Ostras El estadio de Artejo También genera Energía eléctrica Mira Aquí en mi tableta Tengo una ilustración Muy ilustrativa Valga la redundancia ¿A qué había venido Yo aquí? Es una explicación Clara y amena Sobre la planta eléctrica La torre del estadio De Artejo Es en realidad Un receptor que capta Y absorbe energía Posteriormente Esta se procesa En la planta del sótano Donde se transforma En electricidad Con la que se abastece A todo Galar Vaya Qué guay El modo de vida actual No es posible Sin la explotación De recursos naturales Como el gas y el agua Y energéticos Como la electricidad Mola Es una región sostenible Estaba la ciudad Aquella pistón Creo que se llamaba Donde era todo con vapor Aquí es con solar Como mola Aunque teniendo Pokémons No es tan difícil Como aquí Supongo Mi objetivo Y el de mis empresas Es mejorar la calidad De vida de todos Mediante el empleo De la energía Contenida en las estrellas De SEO Ah Entonces igual No es tan natural ¿No? Bueno Las estrellas de SEO Puedo encontrar como natural No lo sé Pero ya va siendo Hora de volver al trabajo Si no Olivia Se pondrá Ete un basilisco Te sugiero una visita A la cámara octagonal Guiara Llegar ahí es tan fácil Como poner rumbo A la ruta 6 Desde el estadio Ah Espérate Que todavía no me enfrento Al gimnasio Pensaba que me iba a enfrentar ya Pero se ve que no Has completado la misión De gimnasio Del estadio pistón ¿Verdad? Enhorabuena A partir de ahora La selección de artículos Ah Que eres un vendedor Vale Que tienes para vender Pues yo veo lo mismo de siempre Llévame loca También es que no me he fijado En los antiparálisis Y todas esas cosas Pero Tienda de uniformes A ver si tiene Algunos chulis aquí Es que no me gustan No sé No me terminan De convencer los uniformes Me gusta mucho Mi ropa que tengo ahora Hola Hola Estás teniendo un buen día Pues aún puede ser más redondo Un regalo de bolifacio Para alguien tan bolifacética Como tú Que menudo nivelón Toma carambola Oh Vaya Esta pokeball estaba antes Yo pensaba que eran Todo la nido Ball Pero no La nivel ball Funciona de maravilla Con pokemon de nivel inferior A los que tengas tú Desde luego Hay pokeball Para dar y tomar Oh niños Olivia está en serio Que impone un poco Anda Un chico con gafas Hola Necesitas las otras Siete medallas Para desafiar a Roy Y esos pokemon De tipo dragón Ostras Vale Pues yo pensaba Que había más cosas Aquí dentro Pero no Simplemente era un Vete por ahí Eh la ruta 6 Me pareció haber visto En el mapa Que por ahí había Bonita Tengo que capturar Perder y sentir Perder y sentir que el mundo Se te viene encima No es más que parte Del proceso Para volverse más fuerte Debería dejarme ganar Ahora me da pena Lo que hay que hacer Es no rendirse Reflexionar sobre la derrota Y seguir adelante Creo que Paul Tiene lo que hay que tener Para convertirse En un entrenador De primera Vale Pues entonces No le dejaré ganar Pero mira que hora es Como llega tarde De la reunión Con el presidente Olivia me lo va a poner A caldo Ya llegas tarde Se acaba de ir Estaría bien acordarse Por donde se iba Por cierto Tú deberías ir a ver a Roy Es mi mayor rival Además del último líder De gimnasio Del desafío De los gimnasios Me apuesto lo que quieras A que está Donde la cámara Heptagonal Que se encuentra De camino En la ruta 6 Vale No eres por ahí Vale Nada El señor Que mira Al horizonte Vale Perdón Que te atropello ¿Esta es la cámara Octagonal? Hola Vaya No eres tú La entrenadora Que ha recomendado El campeón Esto ¿Cómo te llamabas? Albricia Bueno Espérate Eso es una Expresión de sorpresa ¿No? ¿Qué hará? Oh Lo ha mirado Lo ha mirado En Twitter Ha visto el móvil Y después ha dicho Mi nombre Pues si Te has ganado El reconocimiento Del mismísimo Lionel Seguro que llegará Salto O a lo mejor Lo miro en En Whatsapp O en Telegram Que había hablado Justo con Lionel Para preguntárselo De todas formas Para enfrentarte A un portento Como yo Necesitas 7 medallas Estás gimnasio En realidad Quería ver la cámara Tú me das igual Ah vale Has venido a observar El tesoro Que se custodia En la cámara Octagonal ¿Un tesoro? Lo quiero Profundizar tus conocimientos Sobre los Pokémon A través de la historia No me parece En absoluto mala idea Ciertamente ¿Por qué tienes Un Magikarp En la cabeza? Me has creído bien La verdad Ven conmigo Que te muestro Dónde está Vale Alá Cuántos trofeos Me das uno Y mira Incluso te voy a dar Mi tarjeta de liga Así por tu cara bonita Me quiere ligar Ayuda Que no sé Cuántos años tengo Si quieres visitar La cámara Subes a esas escaleras Mucho trabajo Me voy Hola Y me voy a entrar Varias veces Varias veces La misma MT En las incursiones Hombre ¿Qué haces aquí Sonia? ¿Y por qué no pillaste La MT de antes? Anda Mira quién está aquí Esta cámara Es una maravilla Mira en estos tapices Está representada La historia de Galar Dos señores Hablando con el cuadro Del lado Dos señores Atacados por el cuadro Del lado Dos jóvenes Contemplan una estrella Deseo ¿Dónde está La estrella Deseo? Entonces Presencian con esto Por la llegada Del cataclismo No se les ve Muy estupefactos Encuentran La espada Y el escudo Que les servirán Para poner fin Al cataclismo Y finalmente Ay Ya está Ya vos Vuelve vos Y finalmente Son coronados Reyes Pero No era Que había sido Un señor Estos tapices Relatan la historia De la fundación Del reino de Galar Dime mi pequeño aspirante No hay nada Que te llame la atención En ellos Que los señores Tienen siempre La misma expresión Pero siempre Había dos héroes Es verdad Eso es lo que Me llamó la atención Vaya ojo tienes Ciertamente La estatua Del hotel De Ciudad Pistón Representa Un solo héroe Pero en esos tapices Aparecen dos jóvenes Todo esto Despierta Varias incógnitas ¿Cuántos héroes Hubo en realidad? ¿Uno o dos? ¡Tres! Uno con una espada Y un escudo Y luego uno con una espada Y uno con un escudo ¿Qué fue exactamente La negra noche? Gracias por escucharme Con tanta atención Creo que he conseguido Poner en orden Mis ideas Yo voy a seguir Examinando los tapices Tú deberías ir Al siguiente gimnasio Yo hago lo que quiero Toma Te doy esto Para que veas Que te apoyo Tengo ganas De ver cómo avanzas A la próxima ronda No paran de darme Revivir Pero no he usado ninguno Vale Curioso Muy curioso Sea como sea Yo tengo el escudo ¿Puedo ir por aquí? ¿Me puedo colar? Uh Quiero llegar a las partes Más altas del castillo Ahora que nadie mire Podría saltar la valla ¿No? Y no era para tanto En realidad la cámara No decía que estaba Llena de tesoros Y cosas Me has mentido señor Los tapices De la cámara Heptagonal Representan Antiguos héroes De Galar ¿Se podría decir Que la Iona Es el héroe Del Galar actual? Escúchame bien Kiara No pierdas de vista Tu objetivo Hacer morder el polvo A la Iona En la superestrella Y para ello Es imprescindible Que cruces la ruta 6 Y te machaques Entrenar en Pueblo Ladera Vale Adiós Señor No era para tanto No hace falta Que se quede sentado ahí ¿A quién está saludando? Ah Está animando al chico este Trodon Trodon ¿Trodon tú? Don Acabo de ver a alguien Caminando por aquí ¿No? ¿O estoy yo loca? Bueno Adiós señora Que saludar a nada Me voy Ay Es verdad que este señor Quería algo Es que me da pena No darle Venga Ya pillaré otro Toma Wow Es un aplín de verdad Total No lo he entrenado demasiado Y lo capturé En una incursión de por ahí Gracias Muchísimas gracias Después de todas las molestias Que te has tomado Para conseguirme este aplín Tengo que ir a decirle Cómo me siento Perdona por el retraso ¿De qué querías hablar? Pues esto ¿Lo tienes ya todo listo Para la mudanza? Claro Ya lo he empaquetado Casi todo La mudanza es mañana Así que Ya Oye Mira que Pokémon tan chulo Tengo aquí Anda ¿Qué aplín tan bonito Lo has atrapado tú? Pues Lo cierto es que No Me lo ha dado otra persona Perdona Quería darte un aplín Capturado por mí mismo Pero aún no he sido capaz Pensando lo mejor Quizá lo mejor es que no te lo de Tienes razón No lo quiero Uhhh Oh Porque sé que por muy lejos Que me vaya Y por mucho tiempo Que pasemos separados Algún día vendrás a verme Y me entregarás una aplín Que hayas capturado tú mismo ¿Eh? ¿Quieres decir que...? En fin Tengo que irme Chao Me devuelves a la aplín ¿Entiendes algo De lo que acaba de pasar? Eso quiere decir que... ¡Felicidades! ¿Gracias? Espera 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 ¿De verdad Crees que significa que...? En serio En serio No estoy soñando No Bien Uy perdona Me he emocionado un poco Para poner en contexto Creo que era que si le daba una aplín Estarían destinados a estar juntos Y entonces supongo que Habrá querido decir que sí que quiere estar juntos ¿Eh? No esperaba para nada Que ella sintiese lo mismo Por mí ¡Qué alegría! Ah Te devuelvo a este pequeño Que ya no lo necesito Y el aplín en plan Jo Ya no quiero estar contigo Que me regalaste También quiero darte esto Por haberme ayudado A dar este paso tan importante Mmm Mmm Hace evolucionar A determinadas especies de Pokémon Me pregunto A quién hará evolucionar Atraparé un aplín Con mis propias manos Y algún día iré a dárselo Voy a ponerme manos a Laura Ahora mismo Encontraré el aplín Más bonito del mundo Adiós y gracias Mmm ¿A quién evolucionará Ese objeto Que me han dado Después de hacer una misión Con aplín Y ese objeto Tiene extrañamente La forma de la manzana Al mismo Igual que Aplín No sé Ahora no evoluciona Con la manzana Y estoy aquí Haciendo tonto A ver ¿Dónde lo había puesto? Objetos varios ¿No? Ajá Lo evoluciono ya ¿O no? Eh ¿Por qué no? ¡Qué mono! Y por qué Aplín evoluciona Al comerse una manzana Aplín no es una manzana Bueno A lo mejor No se la come A lo mejor Simplemente La pulse ¿What? Appletoon Se ha convertido En una tarta De manzana No me esperaba No me esperaba Este cambio Qué mono ¿No? Qué mono ¿What? La piel de la espalda Es tan dulce Que los niños De antaños Solían tomarla Como merienda Se merendaban Un Pokémon Vaya Curioso Y este Pokémon Evoluciona A ver No sé Dónde puede estar Voy a buscarlo Aplín Appletoon Aplín No, ¿verdad? No está por aquí Estará más adelante Aplín Aplín La verdad es que no sé Cuando aparecen los Aplín Porque como yo no encontré Una incursión Aplín Señorito Aplín ¿Dónde está usted, caballero? Aquí ¿What? ¿Qué? El sabor de la fruta Determina la evolución ¡Oh! Le di una manzana dulce Y evolución Evolucionó Evolucionó en este Entonces Si ahora le doy Una manzana De otro sabor Posiblemente evoluciona En este de acá ¡Honda! Pues necesito otro Aplín Curioso Oye Pues como ya no evolucionas más Te vas a quedar en el PC Señor tarta de manzana Ale Condió Pues que guay Continuamos A ver si pillamos al Bonita Yo quiero uno ¡Oh! Ruta 6 Top, 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 top Este sitio está lleno de puentes Anda ¿Y eso qué es? ¿Parece un perro serpiente? Desde luego que es silicobro más chulo Tiene unos ojitos tan monos Dan ganas de chucharlo Nosotras desde el Team Gel Nos encargamos de que silicobra Pueda asomar con tranquilidad No, si yo no lo iba a despertar Podéis dejarme pasar Si sois tan amables No voy a despertar a ese Pokémon Claro, claro Faltaría más Decía en realidad Son súper majos esto, eh Eh, Kiara Vas a poner la heladera, ¿no? Hola, Paul Me habían dicho que estabas de pre Podemos pasar Con el barullo que montáis unos niñados Como vosotros Ni de coña Ya me caéis gordos Solo por eso Pero si estamos flaquitos Pero encima sois de esos aspirantes Que vais de guay por la vida Con su pulsera de desafío Uf, no los trago Hombre, yo lo entiendo En plan Como los que usan legendarios Los que llevan megas Los que usan En las pulseras Z En plan No hay que combatir normal Fijo que Silicobra se despierta Con esas carreras que os metéis Vale, vale No he dicho nada Vaya faena, Kiara Si no podemos pasar Estamos apañados Porque a ver Cómo nos las arreglamos Para ir a Pobloladera Y continuar el desafío De los gimnasios Déjame que piense Vale, pero ya me dirás ¿Qué hacemos? Voy a despertar al Silicobra Si no tendrán motivos Para estar aquí Se irán Bueno, vale Combatimos Qué decisión Esas que te sales No me dejabas tomar otra Bajad el volumen Bocachanclas Que vayas a despertar a Silicobra Si es que con los críos No hay Uy, me salté la palabra Perdón Tenemos que darles una lección Sí o sí Todo sea por Silicobra Nunca había visto un Silicobra Ahora quiero uno Venga, Poti Anda, hace mucho sol Genial Espera Pensaba que iba a ser Un combate doble Con Paul ¿Por qué no es un combate doble? Me encantan los combates dobles No Odio que me envenenen Porque luego tengo que ir Al centro Pokémon A curar el veneno A no ser ¿Te curas el veneno tú solo, Poti? Porfa Porfi Porfa Poti está pensando En ir de acampada Concentra en el combate Ñom Uf Vale, bien Pensaba que retrocedería ¿Qué? Oh, olvidé que ahora Este Pokémon explota No sé muy bien Por qué Pero explota Es un croquisito Me pregunto ¿Cómo evolucionará Doxel? Ay, Dios Lainun Voy a cambiar A Rabut Venga Adelante Usa doble patada Y acaba con el Lainun Ojitos tiernos No Que me baja el ataque No Se va a usted a esperar Toma Toma Te he ganacionado Las mocosas como tú Molestáis incluso Durante los combates Y además te he quitado Más dinero Porque Rabut Tiene mon amuleto Nada Lo dejo en tus manos Kiara Has perdido Pero bueno No te puedes desanimar Por perder un combate Y ahora perderlos todos Uy Potí está un poco mal Con el veneno Bueno da igual Él puede ¡Cómetelo! Vale, bien Me ha lanzado arena Con la boca No sé yo Cómo lo ha hecho No me esquive Mala bicha Voy a cambiar Porque si no Se me more Venga Rabut Es su turno Doble patada No me arañen ¿Por qué me arañan? ¿Yo qué te he hecho? Yo no te he hecho nada Ahora sí Ahora sí te he hecho algo Ahora me puedes arañar Si quieres Ah no Que está muerta Perdón Porque hay unas escaleras En el fondo ¿Puedo subir por ellas? Oye Ahora quiero subir Por esas escaleras No sé quién Quién es más molesto Si tú o yo Bueno Al menos admite Que es molesta Al no dejarme pasar A ver si se va a despertar De verdad Si le cobra Con todo este jaleo ¿Verdad? Sí, total ¿Para qué estar aquí Haciendo el canelo? Mejor nos piramos Seguro que está dormido Parece que está sufriendo Wow La verdad es que formas Un dúo bestial contigo mismo Digo con tu Growlithe No, en serio Porque no fue un combate doble Así podríamos haber ganado Más rápido Y no se llama Growlithe Se llama Potti Yo sin embargo Me he llevado una señora Paliza contra Berto Perdón Me he llevado una paliza Contra la señora Berto Porque es como una ancianita Vale No me malinterpretes Ya sé que los combates Tienen esas cosas Y tal Pero es que Me dijo que estaba dejando El prestigio de Lionel A la altura del Betún No me saco Esas palabras de la cabeza Me dan una rabia tremenda Si no doy pie con bola La gente pensará Que Lionel También es un paquete Y eso no puede ser Estamos hablando Del campeón El ídolo de Galar No sé Tendré que darle vueltas Al asunto Hasta luego ¿Qué hará? Pobrecito Cada vez me cae peor Esa señora Anda Si lo que necesitaba Para despertarse Era silencio El señor este Desde que nos quedamos Todos callados Ya se despertó Tú eres el aspirante Que recomendó Lionel ¿Verdad? Oh ¿Y tú quién eres? Ah Es la entrenadora De tipo Ada Yo me llamo Sally Si quieres saber más Sobre mí Aquí tienes mi tarjeta Ya nos veremos En alguna otra ocasión Para que puedas Mostrarme tus aptitudes Seguro que tiene un ponita Ah no Que ponita no era tipo Ada Seguro que tiene un Un café No me acuerdo del nombre Porque es que Como es un café Pues me gusta Bueno en realidad es nata No es café Pero para mí siempre será el café Voy a curar a mí A mi poti Y a mi Rabut Vale Hay como Diglets en el mapa ¿No? Ahora cuando salgo otra vez En serio Creo que esa señora Tiene un problema Me pareció haber visto Algo brillar ahí Pero igual era mi imaginación Hola Quiero curar A mis Pokémons Para que estén Ay En serio El Toxel parece un bebé Es así todo Parece un bebé feo Pero Tiene su ternura Ah Pues sí que brillaba Porque dejó de brillar un momento Mi sentido brillístico Nunca falla Puedo ver una moneda Que se ha caído A tres kilómetros Bueno no tanto Pero No se me da mal Ver las cosas Que brillan En el suelo Soy un cuervo Me gustan las cosas Que brillan No me dio tiempo A frenar Mis Pokémon Del alma Dicen que le han echado El ojo A uno de los tuyos Es a Poti ¿Verdad? Nadie se puede resistir A Poti La modelo Marina Te desafía Pero se llama Marina O es que es del mar Es una modelo del mar Que hace cosas de modelo En el mar Aunque ahora mismo Está en el desierto Así que no Aunque es verdad Este sitio Es muy desértico ¿No? ¿Por qué los bonitas Se encontraban aquí? ¿Por qué sale ese mensaje Tan rápido? O sea Yo no lo paso Es que Sale y se quita solo Entonces no sé Lo que me dijo Yo quiero saber Qué piensan mis Pokémon En medio de la batalla Que no soy japonesa No leo súper mega rápido Como ellos Oh Metrónomo Me encanta ese ataque Bueno A veces sale mal Pero Pero es súper divertido A ver qué te puede tocar Oh Si hay algún Pokémon mono Que se puede aprender Metrónomo Lo llevo Oh Venga Poti Reacciona Y le doy un bofetón Plumerazo Se ataques de Cincino ¿No? Una vez para un torneo De Pokémon Me Llevé un Cincino Con Plumerazo Y La habilidad esta de Poti espabila La habilidad esta de De que ataca siempre Cinco veces En los ataques Que pueden ser De dos a cinco Oye Ya van dos ataques Varios O sea Dos ataques De más de un ataque Ay por Dios Se ha enamorado Muy fuerte De este Clefairy O a lo mejor Se ha enamorado De Metrónomo Si es así Lo entiendo Perfectamente Porque yo también Quiero ver Qué más ataques Saca Solo es un mordisco Un mordisco Más y está muerta Por favor Mira Te ha mirado Maliciosamente Eso le hace perder Todo su encanto ¿Verdad? Ahora la morderás Ay por Dios Bueno Yo estoy feliz Estoy viendo a ver Que sale En Metrónomo A lo mejor usa Explosión Y Ostras Qué fuerte Te ha mordido ella A ti No lo vas a permitir ¿Verdad? Bien Ahora sí ¿Verdad? Para venganza Sí Así me gusta Clefable Venga Sigo luchando No te enamoreras También de su madre ¿Verdad? Bien Más Metrónomo Oh no Golpe Ay Pobrecito Tengo que ir al centro Pokémon todo el rato Porque no para De debilitarse Me el poti Muy mal Que no Que es broma El pobre Que no lo he entrenado Casi Pues Chispa Señor Voltun Ah claro Sigo usando Golpe Porque Es de estos Que sigues Usándolo Hasta que Te confundes ¿No? Como enfado Ay Sí Es el enfado De tipo normal Qué grande Es Clefable ¿No? Es el tamaño De la entrenadora En realidad Es tan grande Yo me lo había imaginado Más chiquitajo Uh Están a punto De subir de nivel Los otros dos Iniciales Qué guay Te van a hacer Sus evoluciones Tu equipos Es demasiado fuerte Debes ser muy tranquilo A todas partes ¿Verdad? Un yamask Aunque Ya tengo uno Me vino por intercambio Pero es curioso Saber que están aquí No sé si tengo Almaractu Sí ¿Verdad? Me suena mucho que sí Lo que me he fijado Es que este yamask Es diferente En vez de llevar Una cara Lleva una piedra Será la forma A galar Bueno Voy un momento A curar Vuelvo No Please Aunque en realidad Creo que esto es Un buen punto De inflexión Para dejar el capítulo Por aquí Que ya llevo 40 minutos Así que en el próximo capítulo Nos vamos a Seguir por la ruta 6 A ver que nos encontramos Espero que os lo estéis pasando bien Y nos vemos en el próximo capítulo Bye bye Bye